Si efectivamente aquí está presente en este salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco Cogedes con sus nuevos alcaldes en pleno, Cogedes invicto y productivo respaldando el presupuesto soberano 2017, respaldando la actitud valiente de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, nuestro primer presidente chavista quien se ha puesto al frente para evitar que se concrete una acción criminal contra el pueblo que pretendía la Asamblea Nacional que se ha declarado en desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Así que hoy estamos acá, pero inmediatamente nos vamos al Estado Validiano de Cogedes a traducir toda esta situación, todos los argumentos y a reproducir n cantidad de acciones populares en apoyo al presupuesto soberano que además a Cogedes le beneficia. Eso implica seguir avanzando en el desarrollo equilibrado de las regiones así que nosotros estamos aquí conscientes del compromiso histórico que tenemos como generación con el pueblo venezolano y estamos seguros que el año 2017 va a ser un año de victoria de batalla y de unidad de los patriotas como lo legó nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría.